Hoy terminamos con una historia que tiene sello castellano y leones y reconocimiento internacional. La Academia Norteamericana de la Lengua Española ha concedido su premio de literatura infantil y juvenil a un trabajo realizado por dos zamoranas, la escritora Tina Escaja y la ilustradora María José Tobal. Con esta última hemos conocido mejor a la protagonista del cuento, a María Traviesa. Adiós. María Traviesa vivía en una nube de color frambuesa y de colores había mil y una nubes con sabor a sandía. Quien escribió estos versos vive en Estados Unidos, pero quien se encargó de ilustrarlos habita en Zamora. Desde su taller en la ciudad del Duero, María José Tobal puso imagen a la historia creada por Tina Escaja. Terminé de ilustrar todos y Tina lo vio, dijo, ay, me encanta, pero fíjate que yo me lo había imaginado todo en el fondo del mar. La Academia Norteamericana de la Lengua Española ha otorgado el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil a la Odisea Marina de María Traviesa, un cuento en forma de poesía protagonizado por una niña a la que la ilustradora vio muy clara. Tenía que ser una niña atrevida, una niña con mucho gesto, tenía que ser así. Sale natural y yo creo que los niños lo aprecian de esta manera. El taller de María José Tobal desvela que la ilustración no es su único talento y que el mundo artístico es más duro de lo que parece. Los artistas que viven del arte son unos privilegiados y qué bien, pero no es el caso de la mayoría de nosotros. Por eso resulta gratificante trabajar con el mundo de los pequeños tan lleno de fantasía. Y a caracol y a bigote y a otras cosas muy raras que tampoco yo sé. Pero la nube frambuesa de María Traviesa era la más rica y la más bonita de todas las nubes donde ella vivía. Y tantas, tantas ganas tenía María Traviesa de comerse su nube color de frambuesa sabor mermelada que comenzó un buen día a comerse un poquito chiquitín chiquitico, un trocito del este chiquitín chiquitico y siguió comiendo poquito a poquito y alcanzó el oeste y poquito a poquito de la nube rara sabor mermelada apenas había. Pobrecita María Traviesa.